¿Cómo te vas, Fabricio Banarini? Espectacular. Se te nota la verdad, hermano. ¿Viste la cara? Estás radiante. Como estoy radiante. Estás very radiante. Es que es un momento épico. Épico a nivel global, a nivel del universo. ¿Cómo te llevas con Connie y tu hermana? Bien. No, pero sin duda. Sí, me llevo re bien, la verdad que la amo, la negra. Pensé que ibas a decir... Te re echabaste. Te echabaste mal. No, me llevo muy bien. Como hermanos fuimos hermanos muy problemáticos. Entre sí. Nos cagamos a palos. Porque tienen carácter muy fuerte los dos. Claro. Son altos. Sobre todo ella. Y después nos hizo muy bien. O sea, cuando vivimos juntos mucho tiempo, nos fuimos tarde de casa. Muy tarde los dos. Entonces, todo ese periodo de convivencia era muy difícil. Claro. Entre todos. Todos nos llevábamos mal con todos. Pero nadie se quería ir a la mierda. ¿Viste? Ese patrón psicológico de... Claro. Esto es horrible. Esta vivas... Esta... Hay que irse. Hay que ir a una mierda. Alguien se tiene que ir. No, no. Hay que estar juntos. Bien, Tano. Y después cuando nos fuimos y ya no nos vimos con tanta cotidianeidad, nos llevamos muy bien. Ah, y ahora mejoró mucho. Sí. Que no nos vemos nunca. Estamos árboles. Hasta acá hacen cosas justas también, ¿no? De vez en cuando. Ey, no tanto. El otro día que yo estuve en el Maipo, el domingo, que me olvidé de chiviarlo, estuve el jueves aquí, me olvidé. Es increíble. Son malísimos chiviando, boludo, de verdad. Es la persona que conozco que peor prensa hace de sí mismo. Es terrible. Es una cosa más alucinante. No, no, conté. El jueves, bueno, el domingo estuve en el Maipo y le invité a ella a participar de hacer un experimento. Yo no sabía que mi mamá se iba a poner celosa, entonces la vi en el cumpleaños de la tía Esther ese mismo domingo y mi mamá estaba toda vestida espectacular. Mi vieja había llegado de España hacía dos horas. Y yo te dije, se va a dormir. Digo, ¿qué está vestida? El cumpleaños de la tía Esther es en un salón de fiesta en Lavallol, en una sociedad de fomento. Estábamos todos, no vestidos como que íbamos a ir al teatro. Claro, claro. Empecé a la noche y yo me subo al escenario, así que tuve que acomodar todo para que estén mi mamá y mi hermana en el escenario. Te tiraron el achique, pero de una manera. Mi mamá está de espléndida. Mi mamá se sube a todas. ¿Tu madre terminó arriba del escenario? Sí. Mi mamá es muy buena. Es muy graciosa. Muy graciosa. Muy graciosa. Y está re loca. Entonces, suma por todos lados. Claro. Genera buen contenido todo el tiempo. Todo el tiempo. En un momento se me colgó la pantalla porque llevé la computadora del trabajo. ¿Vamos a llamar a tu mamá? ¿Se habla con ella? Ahora vamos a llamar a tu mamá. A ver qué piensa de vos. Lili. Lili. Me encanta Lili. A Lili. En un momento se... Porque yo no tengo producción. Yo voy al teatro y voy en bolas. Voy así. O sea, no tengo nadie. No tengo nada. O sea, fui con la computadora del trabajo. Y yo la conecté al proyector. Sí. Le dije a alguien, si me pasaba las diapositivas, a alguien que no conocía, que estaba en el tercer piso del Maipo, y en el tercer piso del Maipo se le colgó el PowerPoint y se empezó a ver el escritorio de la facultad, que tenía clases de no sé qué. Y yo mirando, mi vieja se le puso a bailar y se fue fama. Y bueno, te salvo las papas, mamá. Qué grande la vida. Siempre que tenía el escritorio. Por eso es que tenía el escritorio ordenado siempre. Siempre. Y ningún fondo de pantalla. No. Suerte que estaba el de Windo. Borrá el historial, hermano. Borrá el historial. Sí, porque ese flaco estuvo ahí arriba después. Con eso no se ve las cosas que tuviste viendo. Sus screenshots. Fabri, ¿de qué vamos a hablar? Estamos en un momento de la humanidad que es muy particular. No podemos decir que es espectacular, no podemos decir que es horrible, pero en algún momento del futuro los van a analizar y van a decir, ¿qué momento, papi? O sea, ¿en qué estaban? Mirá cómo sobrevivimos a esto. Sí. O sea, no podemos decir que no estamos desarrollando mucha tecnología porque estamos haciendo cosas alucinantes, pero a veces las ideas son medias raras. Hay una fascinación de la humanidad de trasplantar cabezas. Me vuelvo loco. ¿Cómo, cómo? Me vuelvo completamente... Hay una búsqueda desesperada. Hay una, no sé, desde la guillotina, no sé de dónde, ven cabezas y hay que trasplantarlas. O sea, como en Poor Things, la película de Lantimos, tal cual. O sea, hay una necesidad de generar esa idea, muy fantasiosa, hasta el momento, de que si vos tenés un problema en el cuerpo, nada, tranqui, papi, te cambia de cuerpo. Lo cual, desde una visión muy infantil, tiene sentido, como un Playmobil, le cambias de cabeza y no pasa nada. Hay gente en el universo científico que está pensando esto. Muchísimo. Ah, me jodés. En el 2015 salió una charla TED de un italiano que dice, sigue diciéndolo, que pudo hacer un trasplante de cabeza. Eso no es ético ni moral, ni hay ninguna ley que lo ampare. Entonces, el tipo dice que tiene un laboratorio en el medio del océano donde no hay leyes y el chabón hizo un trasplante de cabeza y lo cuenta. En esa charla TED explica el procedimiento. Él utiliza un pegamento que se llama PEG, que parecería que podría servir, y él cuenta que hizo la operación. Años más tarde, él contó... Pero pará, pero y todas las conexiones internas... Bueno, él contó que él soldó... Con un pegamento, con un PEG. Después cuenta, dos años más tarde... Bueno, yo la hice, pero al momento que la estaba haciendo, los dos cuerpos estaban muertos. Yo la seguí, pero estaban muertos los dos. O sea, no llegó al... O sea, las inició con los dos cuerpos vivos. No, no, esperamos que las inició con los dos cuerpos muertos, pero la logró. Años más tarde, empiezan otros científicos. Pero pensemos que un año o dos, no en Argentina a nivel científico, a nivel mundial, se avanza una bocha, ¿sí? O sea, es como un robot que aparece acá y al año siguiente está haciendo la vertical, al año siguiente te construye, al año siguiente está laburando en tu oficina. Porque hay mucho avance científico en robótica y en biotecnología, en bioingeniería. Entonces, hace dos o tres años apareció un tipo diciendo, se puede hacer, lo vamos a hacer de esta manera, hoy quizás no tiene ningún valor, no hay robot para hacerlo, pero hoy hay robots con mucha precisión para operar. El tema es que es muy complejo, pero hoy, a la mañana, salió en el Reino Unido una empresa que se llama Brain Bridge, que hizo un video que, si vos lo ves, está en YouTube. Si vos lo ves, decís, no puede ser. Lo que ellos plantean es que vas a tener a la persona que quiere que le saque la cabeza y al otro cuerpo, con la otra cabeza, ¿sí? El otro cuerpo, estamos hablando de un muerto. Donante. Bueno, después vamos a hablar de las cuestiones que podrían suceder si eso es factible. Porque, ¿de dónde sacas un cuerpo de la persona donante más joven que vos, que no tenga ninguna enfermedad y que solamente tenga muerte cerebral? Lo cual es un bardo ético, porque podrías agarrar cualquier persona joven y cortarle la cabeza para darse la otra, para darle el cuerpo a otro. Pero lo que plantea es que va a haber dos robots, no va a haber ninguna manipulación humana y esos dos robots van a estar cortando la cabeza y uniendo en un tiempo muy pequeño, porque el cerebro no vive mucho tiempo. No es un órgano que puede viajar en una heladera como cualquier órgano que se dona. Y lo van a ensamblar rápidamente en el cuerpo de otra persona. Lo que ellos garantizan, y acá viene toda una falopa, pero ellos están buscando inversores y parece que le van a poner mucha guita. Ellos garantizan que tu memoria, tu conciencia, todo lo que vos sos, lo vas a preservar, ¿sí? Y que va a ser muy pero muy rápido. No va a haber intervención humana, no va a suceder nada. ¿Cuál es la complejidad? Básicamente que hay un montón de partes del cuello que son fáciles de unir unas con otras, ¿sí? Pero la médula tiene un montón, un montón de conexiones neuronales. Tu cerebro se tiene que conectar con el resto del cuerpo. Es como si fuese un cable de fibra óptica el que entra por las toninas, ¿sí? Claro, sí, sí. Hay que conectar uno por uno ese cable con todas las casas que están en todas las partes del cuerpo, lo cual es muy complicado. Pero ellos plantean que lo van a poder desarrollar si tienen mucha inversión y lo logran en los próximos años. Acá viene la controversia. Primero, si se logra, ¿sí? Hagamos de cuenta que tenemos esos robots, tenemos el cableado, no sé cómo carajo lo pueden hacer, lo hacen. Hay un montón de cosas que pueden suceder, que es que el cuerpo rechace porque hay un sistema inmune. O sea, el sistema inmune del cuerpo anterior te lo puede rechazar. Ponele que lo podés hacer con cualquier donación de órganos. Mire, con garantía. Después vienen las cuestiones que vos te fuiste a ese cuerpo, el cuerpo te rechaza, ¿no te queda otra? ¿Dónde va la cabeza? O sea, ¿qué haces? Se complicó. Se mega complicó. ¡Ay, ay, ay! ¡Claro! Lo rechazó, lo rechazó. La regla de los 5 segundos. Claro, claro. Me volví a poner. Yo me pondría el cuerpo de Vera. O sea, mi cabeza con el cuerpo de Vera. Uh, ¿sabes lo que sería? ¡Oh! Una bomba. Olvidate. Y después las cuestiones que tienen que ver con cómo culturalmente sería muy flashero que vos puedas cambiarte la cabeza con el cuerpo de otra persona. Porque vas a ponerte, vamos a lo más boludo, ¿sí? Tu cuerpo tiene una... Envejece con tu cara. Algo que es bastante lógico. Alguna gente no, pero sí. Bueno, pero normalmente es... Funciona así. Es bastante parejo. Alguna gente no, ¿verdad? Imaginate que vos podés, la persona que va a poder hacerlo tiene mucha guita y tiene una... ¿Qué va a hacer? Va a elegir un cuerpo más joven. ¿Y qué le va a quedar? La cabeza de una persona vieja con un cuerpo mucho más joven, con texturas de piel distinta, con otros movimientos. Hay que aprender a moverse. No es que conectás, tienes que aprender a hacer un montón de cosas de nuevo. O sea, la fantasía rompe muchísimo con un montón de cuestiones básicas. Y después culturalmente y moralmente no debería tener ningún sentido, porque más allá de que tecnológicamente se pueda hacer, el peligro es total. El peligro es total. Y sí. Imaginemos que en algún... De hecho, se estuvo hablando del año pasado sobre cuestiones que tienen que ver con los órganos. ¿Qué pasa si yo le compro un órgano a otro? Bueno, acá no es un órgano, es un cuerpo entero. ¿Sí? Entonces, vamos hacia un futuro raro. Complicado. Pregunta, ¿no sería más fácil en este hipotético y distópico caso trasplantar una cabeza a un cuerpo robot? Sí. Sería mucho más fácil algo... Como el Simpson. Claro. Como Chappie. Algo muchísimo... No sé si la vieron. Vean al lado Chappie, una película sudafricana muy interesante, que lo que hacen es transferir no la cabeza, sino la conciencia de la persona a un disco rígido y ese disco rígido lo llevas por cualquier lado y lo metes en un robot. Eso es mucho más probable que suceda que trasplantar una cabeza porque el tejido vivo es muy complicado. ¿Estamos preparados culturalmente para eso? No. No. Pero hay empresas en el Reino Unido que van por eso. El futuro quiere ir hacia ahí. Así que quizás no pasen 5 años, quizás no pasen 20, pero quizás en 50 años eso suceda. Y es recontraloco, boludo, que los hijos... Me bajo, me bajo. Es un delirio total. Todo es un delirio. Todo es un delirio. Chip en la cabeza. Robots que nos van a reemplazar. Inteligencia artificial. Estas máquinas van a operar solas, con inteligencia artificial y robots. No va a haber ninguna intervención humana. Lo va a hacer bastante rápido. Lo pueden hacer en cualquier parte del mundo. No sé. A mí me abruma. De algunas cosas me pone contento porque la humanidad va bien en algunas cosas. Por otro lado, esto es una mierda. ¿Entendés? O sea, el humano se está corriendo de un rol. No quiere ser humano. Quiere ir a otro lado. Quiere utilizar, quiere hacer cosas muchísimo más fáciles. Vamos mal. Sí, le estamos dando mucho, pero mucho poder a las tecnológicas. Ganan cada vez más poder. En algún momento la hizo es tremendo, porque ya manejan mucho más poder que los estados. Totalmente. Obvio. En algún momento fueron las armas. En algún momento fueron las farmacéuticas y hoy las tecnológicas controlan muchísimas cuestiones y saben muchísimo más de nosotros de lo que nosotros sabemos. Hay todo un algoritmo oculto para dirigir, para generar adictos, para generar personas conectadas. Hay algo muy, muy terrible que, bueno, en los próximos años va a suceder. Va a haber, para mí, prohibiciones al juego, prohibiciones a las redes sociales, restricciones en edades, restricciones por localidades, por secciones. Vamos hacia un futuro con mucho más controles, esperemos, pero el poder que tienen las tecnológicas es tan delirante que pueden plantearse querer cambiar la cabeza de alguien. Alucinante. Para levantarnos un poco el ánimo, tenemos una comunicación telefónica en estos momentos. ¿Cómo la consiguieron? Estamos con Lili. Lili, la señora madre de nuestro amigo Fabricio. Lili, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, Lili. Hola. ¿Qué haces, Lili? Pero qué lindo saludarte, Lili. Pensé que era utópico lo de yo. Ya me da cuenta que tenés sentido del humor. No, no. ¿Cómo estás? Qué loco, qué loco. No, estoy muy bien. Yo no tengo ningún problema de que charlemos. Lo único que puede ser que en algún momento aparezca una voz diciendo, gire a la derecha. Ah, perfecto. Y tome la ruta 25. No hay ningún problema, Lili. Vos quedate tranquila. Lili, ¿cómo lo describirías a tu hijo? Muy buena pregunta, Diego. A Fabri. A ver, desde el punto de vista físico, alto. Es muy alto. No, mamá. Eso es cierto. Es una verdad científica. Hasta ahora, hasta ahora todo dato. Bien, Lili. Todo dato, todo dato. Sí, sí, sí. Viste como zafo. Sí, sí, sí. Es muy difícil. Bueno, a ver. Es el científico de la familia. Es el más serio. Es el que cuestiona a veces algunos de mis chistes y algunas de mis actitudes en la vida. Muy bien, Lili. Hay que decirle esas cosas. En algún momento cambiaste el... Saludala. ¿Qué haces, mamá? Pensé que era un chiste que te iban a llamar. No sabía que te iban a llamar. Te pido disculpas. En algún momento, yo noto como hijo, perdón que él se lo abra a la comunidad y mucha gente... Sí, sí, sí. No, lo más interesante es que enriquece el dedo. Hubo como algún viraje en el cariño, alguna preferencia que se modificó. Yo sentía que en la adolescencia vos me querías muchísimo más que ahora. Y que ahora, como Connie, están en un estrellato total, hay una preferencia total por ellos. Muy buena, muy buen planteo. Excelente pregunta. Lili, esta pregunta es jugada, Lili. Sí, decí la verdad. Es terrible lo que me están preguntando. No, no, no. Yo siempre traté de ser lo más equitativa posible. Para el corazón te tira, Connie. Pienso que sí. ¿Qué qué? El corazón te tira para Connie. No, no, no. Lo que pasa es que, a ver, no es fácil. La relación entre mujeres es bastante conflictiva y ahora es como que mejoró la relación con Connie. Y siempre es más fácil relacionarte con un hijo varón que con alguien de tu mismo sexo. Entonces es como que eso es lo que pasa, ¿no? Mamá es psicóloga. Ah, claro. Claro, Lili es psicóloga. Igual, Lili, está bien querer a tu hijo más exitoso. A tu hijo más exitoso. A tu hijo muy bien. Yo como padre lo recomiendo. Claro, eso está muy bien. Se fue subiendo y bajando de un lado a otro. Te recibiste vos bien, Fabricio. Ahora que Connie está ahí arriba, chao. Como una maternidad meritócrata, Lili. Sí. Lili, hoy jugátela por Connie, Lili. O sea, hoy están las fichitas ahí. Las caginetas. Ahora que Connie está mal, o sea, hoy metí todas las fichas en Connie. Que no sabemos qué iba a pasar. Claro, claro. Atención porque tenemos también, quedate con nosotros, Lili, porque tenemos otro llamado. No, no, no. Y está Connie con nosotros. Connie, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo va? Excelente. Gracias por atendernos. Faltaba una constelación. Faltaba una constelación. Llamemos a mi papá también. No, no, no. Sí. Lo vamos a llamar. No, no. No. Por supuesto. No. Llaman a tu papá y bajan a mí, por favor. Papá y mamá están separados. No, todas las separaciones terminan bien. No, claro. Es la vida misma, Connie. Es la vida misma. Connie, estábamos hablando recién acá de tu gran momento. Y entonces Fabri le estaba recriminando a Lili, que ahora Lili te quiere más a vos porque vos estás pasando un gran momento. No sé cómo lo ves vos. Yo creo que por dos cosas me prefiero además. A ver. Primero porque le contesto todos los mensajes, que estoy mucho más pendiente. Excelente. Y eso es como la parte emocional linda. Y otro porque se está sumando a todos los viajes. Me está preguntando por él, ¿en octubre cuándo te ibas a España? Me voy con vos. Claro. Se transformó en un hijo caro, ¿no? Y en realidad se mete en mi show también. Dice, te abro. Me hizo un curso. Y ella quiere abrirme, cerrar. Sube arriba al escenario, se saca fotos con la gente. Entonces. Es que yo no necesito hacer un curso. Pienso, pienso que es innato lo mío. Y por eso me subo con total tranquilidad al escenario. Claro, Lili. Supongo que la gente me va a ver y se va a reír. Esas locuras. Pero eso es por mi locura. El carisma no se estudia, Lili. Claro, Lili. Es por ahí, es por ahí, es por ahí. Es por ahí. No, están generando un monstruo. De acá no sale más, ¿no, Connie? Es muy difícil. No, no. Lo que pasa es que mi mamá es todo el tiempo. Ella piensa, ella dice, pues yo tengo mucho escenario. Porque cuando era chica se subía a hacer con las castañuelas. Entonces piensa que ella ya eso lo incorporó. Y puede hacer cualquier cosa. Ella en cualquier momento pasa algo, hay un bache y te hace unos pasitos, ¿viste? Te empieza a hacer octangos. Vos le pedís qué y ella te baila. Porque como es profesora de expresión corporal también. Incomprobable. Eso es lo que nos viene diciendo desde que estamos. Yo nunca la vi dando una clase. Incomprobable completamente, claro. Sí. Bueno, no seas tan mala. Reconocemos que tengo muy buenas piernas. No seas tan mala. Claro, Lili. Olvete. Escuchame, Connie, vos estabas al tanto de que Fabri ahora cuando hizo el último show, Lili de la nada apareció y ya estaba como toda vestida para subirse al escenario. ¿Estabas al tanto? Mi mamá es una forra porque cuando la paso a buscar, me dice, ay, ¿qué me pongo? ¿Qué me pongo? No tengo nada. Acabo de llevar de afuera. Bueno, me pongo unas botas de campo. Botas de campo, vos pensás que es de lluvia o no sé qué para el barro. Y se fue que parecía una torta de cumpleaños. Toda dorada. Era un perrero rolle con unos pasos que no se podía ni mover. No fue de nada que estaba combinada. No digas eso. Estaba muy combinada y encima con tacos aguja. No, estupenda. Fabrizio está ahí porque no habló. Sí, 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 no quiero hablar. Tiene tu papá. Está acá pasando vergüenza. Creo que claramente se dio cuenta que hay una espalda con espalda entre ustedes dos y Fabri tiene miedo. ¿Usted hace el concepto de roasting? Fabri, espera, puedo aprovechar este momento para decirle que Fabri te mandé tres audios diciendo que cosas lindas del show. ¿Me podés contestar? Excelente. Corri, excelente. Es un gorro. Excelente lo que estás haciendo. No, te estás comportando como un mal hermano. Ahora tenés que pedirle disculpas a Connie. Pedirle el color a tu hermano. Connie, tenés razón. ¿Sabes lo que me pasó? Sí, ya sé que tengo razón. Claro que tienes razón. Por eso es la preferida de mamá. ¿Ves? Por eso es la preferida de Lili. Sí. ¿Sabes por qué? Claro. ¿Viste que hay audios o hay respuestas que vos las querés hacer con tiempo? En algún momento... Ay, Dios mío, Connie. No permitas esto, Connie. La clave, reaccionas con un corazón y después contestás con más tiempo. No, no, me pone... Me da mucha vergüenza esa situación de que te digan algo lindo. Uf, uf, se fue. ¿Qué es un ojo? Lili o Connie. Sí, no estamos acostumbrados a la emoción nosotros. El otro día también, papá, si estábamos ahí hablando, empezó a emocionarse, empezó a poner a llorar. ¿Qué hago con papá llorando? No lo abrazás ahí a papá y listo. ¡Manuelo! Es así. Con mi vida, ¿qué vas a hacer? Es así. Bueno, Fabri, ¿cómo te has sentido en este momento en el cual...? Sorprendido. Sorprendido porque me dijeron, vamos a llamar a tu mamá. Y dije, sí, no nos van a conseguir el teléfono. Y la consiguieron y sorprendió porque apareció Connie. Sí, sí. Y muy feliz porque el otro día estuvimos en el teatro. A la productora Connie, que la conozco, me dice, me pasas el teléfono de tu mamá. Le digo, obvio, le digo, mandale primero un mensaje porque si no va a pensar o que alguien se murió o que la quiere o algo terrible y no te va a contestar. Somos una familia. Bien, Connie. Al teatro le cortó. Le cortó. Es verdad. Si hay un llamado de cualquier... Nadie puede recibir un llamado sin un anticipo de que te vamos a llamar porque uno piensa muerte. Ah, la muerte. Perfecto. Lili, ya sabemos cómo es entonces. Si te llamamos de vuelta, te avisamos. Lili, ¿cómo te va? Te vamos a llamar. ¿Está bien? Exactamente. Perfecto, perfecto. No, lo que pasa es que vienen muchas propagandas y entonces por eso es que no recibo llamadas. Es excelente realmente. Es todo excelente. Lili, te queremos agradecer que hayas hablado con nosotros y te mandamos un beso muy, pero muy grande. Bueno, un besote. Gracias. Gracias por llamarme. Un beso. Un beso. Connie. Aprovecho y le saludo que me estoy yendo al aeropuerto, familia, digo, porque querían saber de mí. Sí, pero sabía. Mandá mensaje, por favor, cuando llegue. Pero, Connie, ¿cómo puede ser que ninguno, ni tu señora Maren ni Fabri sabía que te estaba yendo de viaje? Y si no me responde los mensajes, ¿cómo va a saber? Claro. Tiene un punto. Tiene un punto. Connie, este es un momento importante para vos. Te estaba yendo de viaje. Claro, está ahí. Pero vos, ¿entendés los problemas que tengo? Mi hermano me crió así, ¿entendés? No, no, estoy con vos. Él me cuidaba así. Estoy claramente con vos, Connie. Chau, Lili. Beso. Gracias por tanto. Chau. Te mandamos un beso grande también a vos. Beso. Beso. Chau, chau. Hasta luego. Connie Ballarini también con nosotros. Me hicieron dar cuenta que no escuché los audios. Bueno, ahora tenés que escucharlo, Fabri. Sí. ¿Te sirvió este momento de terapia familiar? Uf. ¿Te hizo bien? ¿Te reconectó con The Family? Sí, pero confirmé que mi mamá tiene una preferida. O sea, a otro nivel. Estoy opacado, opacado. Estamos todos vosotros. También es cierto que tiene sus motivos. Tiene sus motivos. Yo la justifico. Tiene sus motivos. Vive viajando. Pero lo que te quiero decir es una cosa. Cuando vos lo dijiste, yo supuse que era el típico reclamo que hace un hijo a su madre. Sí. Ahora que sacamos a la era tu mamá y a Connie, nos dimos cuenta que efectivamente tenés razón. O sea, hay una preferencia denodada y sistemática por parte de Lili para con Connie. Soy una víctima. Pero nos tenés a nosotros, que somos tu familia. Es verdad. Eso sí también. Acá siempre vas a tener un abrazo. Nunca en la vida me preguntes, me pidas que haga un podio de los ballerini. ¿Ok? No. No. No, no. Pero acá tenés hombros para cuando necesites llorar, te agachás y llegás a nuestros hombros. Exactamente. A nuestros pequeñitos hombros. Sí. Hombres gigantes. Y aquí estarán. En las malas siempre. En las buenas nunca. Sí, claro. Gracias Fabricio Ballerini por tanto. Y gracias a toda la familia Ballerini. En gran momento. Sí, sí, claro. ¿Querés ver algo lindo? Lindo.